¡Hola niños! Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Niños, comienza, o sea, ya comenzó un nuevo mes. ¿Ustedes saben qué mes es? Es el mes de julio, el mes 07. Y esta primera semanita veremos los siguientes contenidos. Presta mucha atención. ¿Conoceremos un nuevo miembro de la familia real? ¿Conoceremos una nueva figura geométrica o figura en dos dimensiones? Y repasaremos el número 5. Es hora de comenzar. Niños, les presento a la princesa O. Aquí está. Y hoy día van a escuchar la historia de esta princesa. Con ayuda de un adulto van a copiar este link, que son estas letras, o le hacen clic en cimita y se les va a abrir un video. Ya, ese video contiene la historia de esta linda princesa. Y ustedes lo van a escuchar con mucha atención, niños. Después, necesito que me envíen un video de ustedes contándome qué entendieron de esa historia. Ya lo estaré esperando. Miren niños, al igual que todas las vocales, la vocal O, o la princesa O, como ustedes quieran llamarla, se viste de muchas formas. Sí. Están la O mayúscula, que son estas grandecitas de acá. Y están las O minúsculas, que son estas pequeñitas de acá. Las de acá arriba tienen un ojito. ¿Por qué tendrán un ojito? Porque estas O son las que nosotros observamos en revistas, en diarios, en el computador, en el teléfono, hasta en la televisión. ¿Ya? Y las O que están acá, que se llaman manuscritas, tienen un lapicito. ¿Por qué tendrán un lapicito? Porque estas O son las que tenemos que aprender a escribir. Esta es la letra tomadita de la mano, que le llamo yo. Tiene unos bracitos para tomarse de las manos. ¿Qué van a hacer con ellas? Un adulto debe dibujarlas en su cuaderno. Ya, estas cuatro O tienen que dibujarlas así gorditas, como están aquí. Y luego ustedes las van a rellenar. Adentro de cada O, les van a poner pegamento y papel picado. Puede ser cualquier papel. Papel de diario, papel de color. Incluso puede ser papel higiénico. El cuadrado. Aquí tenemos una nueva figura en dos dimensiones, o figura geométrica, como ustedes quieran llamarla. Miren aquí, niños. El cuadrado posee cuatro lados. Y son sus cuatro lados iguales. ¿Ya? ¿Qué van a ser? En su cuaderno, un adulto les dibujará los puntitos de estos cuadraditos, así como aparece en la foto. ¿Ya? Y ustedes, por encima, con su lápiz, van a repasar estos puntitos muy, muy despacito para que no se salgan. ¿Ya? Deben dibujar cuadrados grandes, medianos y pequeños. ¿Ya? Y luego los van a dibujar, perdón, los van a pintar de color rojo, sin salirse las líneas. Completa las secuencias. Miren lo que tenemos aquí. ¿Qué figura geométrica es esta? Muy bien, niños. Es el círculo. Lo aprendimos el mes pasado, ¿se acuerdan? Y esta figura, ¿cómo se llama? Muy bien. Es el cuadrado. Y aquí de nuevo tenemos un círculo. Miren, niños, este es el modelo que ustedes tienen que seguir. ¿Ya? Deben completar la secuencia. Estas tres figuras forman una secuencia. ¿Ya? Primero está el círculo, luego está el cuadrado y luego está otro círculo. Entonces, ustedes tienen que dibujar esta misma, misma secuencia en el mismo orden acá, encima de las líneas. Entonces, viene círculo cuadrado, círculo... ¿Cuál viene ahora? Tarea para la casa. Ustedes la tienen que averiguar y enviarme su tarea. Ya, ya, lo mismo van a hacer con la secuencia de abajo y la última. ¿Ya? Esto, un adulto tiene que ayudarlos a dibujarlo en el cuaderno. ¿Ya? ¿Sabes qué son los hábitos de higiene? Bueno, voy a dejar esa pregunta abierta para que ustedes me la respondan y me graben un pequeño videíto respondiendo que entiendan ustedes por hábitos de higiene. ¿Ya? Yo les voy a nombrar algunos. Pero yo quiero saber... Quiero que ustedes me digan qué son. Y yo les voy a decir cuáles son. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un niñito que se está bañando. Ese es un hábito de higiene. Acá tenemos una niñita lavándose los dientes. También podría ser lavarse las manos. Cambiarse de ropa. Cambiarse de ropa interior, ¿cierto? Actividad. Necesito que busquen recortes de su rutina de higiene. ¿Qué hacen primero, cierto? Por ejemplo, yo me baño, me cepillo los dientes. Después que como, me lavo los dientes otra vez. Después que voy al baño, me lavo las manos, ¿cierto? Esa es una rutina de higiene. Entonces, yo quiero que ustedes busquen imágenes y me las peguen en orden. ¿Qué hacen primero? ¿Qué hacen después? ¿Ya? Obviamente que con la ayuda de un adulto. Si no encuentran imágenes, pueden dibujar. El número 5. Ustedes ya habían trabajado este número, pero lo vamos a repasar. ¿Ya? Miren aquí. ¿Cuántas carretillas hay aquí? Cuéntenla ustedes en pos alta. Muy bien niños, hay 5 carretillas. Las cuales van a pintar sin salirse de los márgenes. ¿Ya? Luego, necesito que busquen ahí en su casa, 5 lápices. Necesito que busquen 5 papelitos. Necesito que busquen 5 tapitas y me los junten dentro de un círculo. ¿Ya? ¿Ya? Van a formar conjuntos de 5 elementos. Van a formar conjuntos de 5 elementos. Escribamos a la princesa O. Deben escribirla en sus cuatro formas, como aparece aquí en esta imagen. ¿Ya? La vamos a escribir en harina. Puede ser en sal, en azúcar, hasta en maicena. Puede ser lo que ustedes tengan en casa y deben echarla en un platito. Luego, con su dedo índice, van a comenzar a escribir la O. Tienen que escribirla cuatro veces, ya que se escribe de cuatro formas diferentes. A cada letra que escriban, le van a sacar una fotito y me la van a enviar. Lo mismo van a hacer con los números. Del 1 al 5. ¿Ya? Van a utilizar la misma harina. ¿Ya? O el azúcar, lo que ustedes vayan a utilizar. Y van a escribir los números del 1 al 5. Pero antes, con la ayuda de un adulto, van a escribir en unos papelitos pequeñitos cada número. El número 1, el número 2, así como muestra la imagen. ¿Ya? Hasta el número 5. Y esos papelitos los van a utilizar como modelo. ¿Ya? Para que a ustedes no se les olvide, no se les olvide lo que tienen que escribir con el dedito. Observen con atención estos dibujitos. Miren, qué lindos que son. ¿Saben lo que son? Muy bien, aquí tenemos un oso, acá tenemos una oruga y acá tenemos unos ojos. ¿Y ustedes saben lo que tienen en común? Estos tres dibujitos comienzan con la misma letra. Adivinen con qué letra comienza oso, oruga y ojo. Muy bien, niños, comienzan con la vocal O. Ahora ustedes van a buscar en revistas o en diarios, o incluso si tienen para imprimir, los pueden buscar por internet e imprimirlos, objetos que comienzan con la vocal O. Los recortan y los pegan en su cuaderno. Felicitaciones niños, han terminado las tareas de esta semana. Recuerden enviarme sus tareas, videitos, incluso sus dudas por mi correo o a mi WhatsApp. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!